Este 10 de septiembre, en el barrio Villas del Coral, se registró la captura de una persona que tenía orden judicial por parte de la Fiscalía, señalado de cometer tres delitos, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, fabricación o porte de estupefacientes. El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso de judicialización. De otra parte, este 12 de septiembre, mientras muy campante caminaba por el barrio La Malena, un hombre identificado como Juan Escobar, fue requerido por las autoridades para un registro y solicitud de antecedentes. En el procedimiento, la policía descubrió que era buscado por el delito de fuga de presos. De inmediato, fue detenido y conducido para que responda ante las autoridades.